Te invito a que te suscribas a este canal, es gratis y además puedes activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que subiremos con las noticias que estás esperando. ANSES hizo un comunicado oficial que aclara que todos los trámites del organismo son gratuitos y no es necesario brindar datos de contacto, menos aún datos bancarios confidenciales como claves de home banking o cualquier otra información personal. Por ello te sugiero que no dejes datos personales en los comentarios y tampoco en otro medio que no sea lo oficial para evitar ser víctima de una posible estafa. La Administración Nacional de la Seguridad Social preveía obtener un nivel del gasto del 3% superior para el ejercicio 2022, aplicable al aumento anual de los saberes de jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo, y asignación universal por embarazo durante el próximo año. La cifra del incremento de recursos estimados se desprende del proyecto de ley de presupuesto 2022 que rechazó este viernes la Cámara de Diputados. En moneda constante, el nivel de gasto previsto para el ejercicio 2022 implicaría un crecimiento real del 3%, quebrando la tendencia contraria que se manifestó en los últimos cuatro años. Dicha variación respondería fundamentalmente a la perspectiva de actualización de los saberes, que en el marco de la fórmula de movilidad vigente depende en partes iguales de la variación de los salarios y de la recaudación tributaria con destino al ANSES, indicaba el texto presentado por el ministro de Economía Martín Guzmán en el plenario de la Cámara Baja. En lo que será el segundo año de aplicación de la fórmula de actualización de los saberes de ANSES para 2022, según los cálculos oficiales, se espera un aumento del 40,1% de los salarios y de 40,7% de la recaudación tributaria con destino al organismo conducido por Fernanda Raberta, ambos por encima de la inflación proyectada, que sería de un 34,6%. De esta forma, ya se podría obtener una primera aproximación de las subas pautadas para jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH y la AUE. Así, al tomar las estimaciones oficiales del presupuesto 2022, si no hay contar con el respaldo legislativo, la cifra del aumento anual previsto para los saberes de ANSES del próximo año escalarían al 40% promedio, de tal forma que la jubilación mínima pasaría de 29,062 pesos a 40,686 pesos en diciembre. Por su parte, la AUH y la AUE subiría a 7,947 pesos sin aplicar el 20% retenido mensual. Espero que esta información te haya sido útil. Si es así, dale like y suscríbete a este canal.